Música Hey, muy buenas a todos chavales Que tal estáis, soy Ramin1994 Lo siento por la falta de vídeos No tiene ganas de grabar Y bueno, soy de la beta del Battlefield 4 Así que voy a hacer mi primera partida Esto es un directo, aunque no sean 2.0 Es un directo Quería ver Los gráficos, porque veáis bien los gráficos De la beta del Battlefield 4 y no mi cara Y lo veáis todo bien Así que Aquí está la beta del Battlefield 4 Vamos para allá, vamos a ver cómo sale el juego Yo creo que tiene que ser un juegazo He visto algunos vídeos, pero no lo he jugado Estaba en mi primera partida en Xbox ¿Qué ha pasado ahora? Si estaba cargando Bueno, da igual Vamos a ver, no creo que Si dura mucho la partida, máximo que grabaré Son 10 minutos, así que A ver si esto comienza Porque si no Va a ser un rollo pastachero El juego me lo compraré para Xbox Lo más seguro, el Battlefield 4 y el Call of Duty también Asalto ¿Esto qué es? ¿Puedo salir aquí? Sí, sí, sí Y para coger armas Vale, sí Voy a ir de asalto, está claro A ver Esto igual que el Battlefield 3 Sí, bueno Vamos a ver Cómo se nos da esto Chavales A ver este juego Acaba de empezar la partida Hay que capturar la bandera Parece ser Esto es conquista ¿Y ahora por qué me salen arriba Los de la Xbox? No sé, es que hace tiempo que no juego A juegos de shooters He estado y ya un poco al Loli Al GTA V Last man Y squad Último hombre En la squad Vamos a ver No lo he entendido Bueno, vamos a capturar esto Llego, ¿no? Sí Hombre Ni Hombre, se pasa un poco al Battlefield 3 Pero es que el Battlefield 3 es casi imposible Mejorarlo más Cuchillo Vale, granada es esto Y cuchillo Cuchillo es esto Cuchillo lo han puesto como en el Call of Duty Creo Así En la R A ver Coño, pero es que Y a darme un coche o algo Porque es que voy a hacer una pateada impresionante En la putada, tío Encima ahora, sin volumen, sin nada A lo mejor esto lo corto un poquito Que es un rollo Cuando llegamos allí y todo Vale, hay gente, hay gente, hay gente No me sé la acción Esto Esto es el Battlefield 4 En estado puro Aquí hay uno ¿Qué hacen? Cuidado que hay un tanque Vámonos Vale, aquí hay gente Aquí hay peña No veo a nadie, pero Hostia Hay un tanque, hay un tanque Fuera, fuera Ya te puedes ir Corriendo Vale ¿Me seguía un pavo? No está Es que creo que hay una planta de arriba Aquí, ¿no? Ni idea Vale, hemos capturado B Verandes Pero es que está el tanque Yo no voy a salir por ahí No sé qué hacer Tío, está el tanque Tío Va a salir Quien yo le diga Con el tanquecito ¿Cuántos somos? No, aquí no sale nada Mierda No sé cómo se miran los marcadores Le da lo miraré Total voy 0-0 Vale, hay un helicóptero arriba Así que Me voy a ir de aquí Porque me van a follar mucho Estoy liando con el cuchillo Claro que en Play 3 es De otra forma ¿El coche este? No, no lo tiene nadie Pues lo voy a coger yo Me están dando puntos Sin no... Es que no he visto a nadie De su equipo Ni nada ¿Eh? ¿Cómo se coge el vehículo? Vale ¿Lo cogeró? Eh... Ah, vale Pues sí Con el joystick Es que ha cambiado esto Entonces se conducía con el R2 A ver Me voy a ir para... Voy para... Venga Esto no ha visto a nadie Tío, todavía De su equipo No he visto a nadie Vale Vale ¿Está aquí? ¿Está aquí abajo? Vale Estoy capturándola Quiero salir Ah Vale Hay un coche Hay un coche Cuidado Vale Va un poco Va un poco lagueado Va un poco mal Los FPS Me han matado normal Si estaba yo por ahí Va un poco Si estoy notando que todavía Le quedan arreglos Porque mira esto Se está quedando pillado A ver Sí No 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 Voy a hacer ninguna serie Esto es un nube En Battlefield 4 Porque Aquí hay un tío arriba ¿No? Sí Hay un tío aquí arriba Tío Si le lanzo una granada ¿Llega? ¿Ha llegado? No Hay un tío ahí arriba A ver si lo podéis matar Chavales Soy la primera persona Esa es la primera persona que veo Y lo veo arriba Tío Supongo que lo matarán Supongo No sé cómo se sube ahí arriba A ver Vamos a intentar subirlo Por las escaleras mecánicas estas A ver Vale Aquí está mi bandera Aquí justo aquí arriba Soy un poco Es que soy un nube Lo siento chavales Por si está siendo un poco aburrido esto Enter Es que le cuesta subir a los Le cuesta subir Joder con el joystick tío Estoy acostumbrado a que se conduzca con Con el R2 Y yo que sé Vale Están capturando a Flag possession No veo a nadie tío No sé Yo ahí voy Ahí Vale Salte Le cuesta salirse de los coches Y eso Supongo que será normal Vale He visto un tío Vale Lo he matado Grande Mierda Me van a venir Me van a venir Coge la pipa Balanza una granada No tengo Mierda Por detrás Bueno He matado uno He matado uno Chavales He matado uno Es mi pena partida No me lo toméis así Porque es mi pena partida Vale Pero aquí se puede Ah no puedo modificar Pero no quiero modificar nada Todavía Uff Se ha subido Están aquí arriba Mira aquí Hola 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 Me han lanzado una A ver si mato a alguien Con la granada No Imposible Es imposible matar Si me tira Habrá paracaídas Bueno Me ha subido No podía hacer nada Pero lo he matado Lo he matado Lo he matado Es un poco aburrido de momento esto Porque él conoce jugar A ver Voy a ver el tanque Ah no Vale Tiempo de Vale Vale Este me había visto El tiempo de reaparecer Ahora Yo quiero reaparecer Con este tío Y no me deja ¿Por qué no me deja tío? Ahora A ver De momento No he visto a nadie El tío Sé que se pira La playa Con el coche Si quiere Vale Hay un tío aquí Ahí arriba Si hay un tío aquí arriba Pero es que es imposible Matar al tío de arriba A ese Así que le van a dar Por culo un poco Y me está viendo Me está disparando Con el franco Es toda una basura ¿Hay un tío aquí nadando O soy yo? No Soy yo Es una Una piedra Me está disparando Un franco Tío Vale ¿La han matado? Creo que sí Sí, sí, sí La habrán matado Que hay un tío arriba Uff Nadado Y me está Me está matando No Esto es para sacar Vale Esto es el botiquín ¿Pero te recuperas? Sí Yo digo No se recuperaba Es que va un poco lento Porque es la beta todavía Hostia, hostia, hostia No Bueno, muérete Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Me ha matado el de atrás Pero imposible Me venían dos ¿Puedo repasar el helicóptero? Corre, corre Que no repasar el helicóptero Que no repasar el helicóptero Tío Vale Uff Ah, pero no puedo disparar Ni nada Qué mierda Sube, sube, sube Sube que están arriba Tío No puedo ver otra cámara Ah, sí Es que Ah, puedo disparar Eh, ahí ¿Qué es el helicóptero, tío? Fíjalo, fíjalo No, fíjalo, coño ¿Cómo se conduce esto, tío? Ulo, 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 ulo Es con el joystick, tío No sé conducirlo Fuera Pero bájate Mierda Estoy No puedo Necesito Necesito subir Si no Me voy a morir Es que esto Con el joystick, esto, tío ¿Cómo? ¿Qué cojones? A la B para subir No ¿Qué dices, tío? ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Pero es que con el joystick Es imposible Es un plan de historia De toda la vida La R se subía Y yo qué sé Pero bueno Bueno Habéis visto un poco el vídeo Chavales Con la beta Soy un noob No sé jugar todavía Porque es la primera partida Pero bueno Tentar hacer una partida buena Pues ha gustado Espera Voy a jugar Espera Me he matado la otra vez Y sí que ya Cuelgo Pero no te vayas, tío ¿Cómo? ¿Con todo el helicóptero El cabrón este? Pero sí es imposible Con el joystick Supongo que se podrá cambiar Y poner Que el R se Se vea Porque si no Es imposible No están Disparando No sé que no está disparando Bueno Habéis visto, sí Bueno, sí voy a colgar Chavales Si os ha gustado Like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós